En el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social, el gobierno del presidente Iván Duque ha anunciado cuatro medidas respecto al mercado de arrendamiento. La primera de ellas es la prohibición de todos los desalojos durante esta temporada. La segunda es el no incremento en el canon de arrendamiento durante la Declaratoria de Emergencia. La tercera es que para fomentar el acuerdo entre privados hemos decidido eliminar tanto las penalidades como los intereses de mora de aquellos que se acerquen a su contraparte a su arrendador y lleguen a un acuerdo de pago de manera privada. Y la cuarta es que justo aquellos a los que se les vence el contrato en estos días hemos decidido prorrogarlo de manera automática para evitar tanto vacancias como desalojos, salvo un acuerdo entre las dos partes de terminación del contrato. Hemos recibido varias inquietudes, varias preguntas, varios comentarios de parte de los colombianos respecto a estas medidas y quisimos recoger los cinco más recurrentes y tratar de desarrollarlos en el marco de este ejercicio. Voy a comenzar con el primero. El primero de ellos que recibimos de manera recurrente es de parte de arroba Maradel. ¿Qué nos dice Maradel? Nos dice, soy madre cabeza de familia, tengo 56 años, vivo eso famoso, pago arriendo. ¿Ustedes me pueden informar si me pueden desalojar ante un atraso en el pago? Muchas gracias. Para darle respuesta a esta pregunta hemos invitado al director de la Policía Nacional al general Óscar Atertúa. Tiene usted la palabra, general Atertúa. Queremos recordarle a todos los colombianos que la ley establece que los desalojos de los arrendatarios sin orden judicial son ilegales. Las medidas anunciadas por el señor presidente Iván Duque garantizan que bajo ninguna circunstancia los arrendatarios podrán ser desalojados durante la emergencia e incluso dos meses después de finalizada la misma. En consecuencia, hacemos un llamado a la ciudadanía para que se comunique con la Policía Nacional de todos los colombianos ante cualquier intento de desalojo por parte de los arrendadores. En la Policía Nacional estamos para proteger sus derechos y los de sus familias. Un comentario muy recurrente tiene que ver con la inquietud sobre el incentivo perverso del no pago. Nos pregunta arroba iliana777888. Tácitamente el gobierno está generando la cultura del no pago. Si un arrendatario trae mora de uno o dos meses, con esta medida se le está motivando para que siga en el bien y el mora de manera permanente, causándole detrimento al arrendador. A esta inquietud le da respuesta el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz. No estamos fomentando la cultura del no pago. Estas medidas no significan la suspensión, el congelamiento, la condonación de los pagos, ni mucho menos la eliminación de los cámaras. Lo que el gobierno nacional quiere a través de estas medidas es, primero, que aquellas familias que ya tienen los ingresos y que pueden seguir pagando, que lo sigan haciendo. Pero aquellas otras que en el marco de la emergencia han tenido una reducción en sus ingresos, tienen unos instrumentos adicionales para facilitar esa conciliación y para que lleguen a acuerdos entre privados. El gobierno del presidente Iván Duque respeta la propiedad privada y lo que quiere es facilitarle la vida a los colombianos. La tercera de las inquietudes tiene que ver con la focalización de estas medidas. Y al respecto nos pregunta arroba Jairo Me. Vemos con preocupación que todas las ayudas son para los estratos 1, 2 y 3 y que el 4 no recibe ningún tipo de ayuda. Algunos vivimos en estrato 4 y no tenemos solvencia económica y somos independientes. Para darle respuesta a esta inquietud está Carlos Felipe Reyes, el director del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivir. Las medidas anunciadas por el presidente Duque en materia de arrendamiento benefician a todos los colombianos independiente de su nivel de ingreso o su estrato. A diferencia de otras disposiciones como en servicios públicos o en generación de ingresos donde se ha focalizado a la población más vulnerable, estas medidas parten del reconocimiento que existen arrendadores y arrendatarios en todos los niveles de ingreso que están teniendo dificultades. Por eso la invitación es a llegar a acuerdos que mantengan a las familias en sus viviendas y que le permita a los arrendadores recuperar los recursos de los cánones de arrendamiento al finalizar esta emergencia en el marco de un principio de solidaridad entre las partes de ese contrato. La cuarta de las inquietudes tiene que ver con los propietarios, con los arrendadores y nos pregunta arroba Wilmar Perdomo qué va a pasar con quienes vivimos de los arriendos, qué medidas se toman para los arrendadores. También somos clase media y necesitamos esos ingresos para vivir, para pagar cuentas, servicios públicos, etc. Para darle respuesta a esta inquietud hemos invitado a Daniel Vázquez, el presidente de Fede Lonjas, que es el gremio que agrupa a las inmobiliarias que a su vez representan a los arrendadores, a los propietarios que viven del arriendo. Daniel Vázquez, tiene usted la palabra. Fede Lonjas, sus 19 lonjas agremiadas y los inmobiliarios afiliados a estas, reiteramos nuestro compromiso con propietarios y arrendatarios colombianos que han confiado en nosotros. El llamado continúa siendo el de honrar los compromisos contractuales vigentes con total solidaridad, apoyo mutuo y mesura. Para ello, la construcción de escenarios y de acuerdos individuales resulta fundamental y con las medidas que el Gobierno Nacional dictará próximamente, buscar esos escenarios en los cuales se logren satisfacer en la mejor medida posible, tanto intereses de propietarios como de arrendatarios. Las inmobiliarias continuamos apoyando este claro propósito. Y la última de las preguntas tiene que ver con el alcance de esta medida, si es solamente para los hogares o si cobija también a las MIFIMES. Y al respecto, nos pregunta arroba kilianjc, ¿existe algún mecanismo de ayuda para aquellos que empezamos con un pequeño negocio y en este momento no tenemos para pagar arriendo de local para no ser desalojados? Para darle respuesta a esta inquietud, hemos invitado al Ministro de Industria y Comercio, a José Manuel Restrepo. Señor Ministro, tiene usted la palabra. En el marco de la medida que ha liderado el Ministerio de Vivienda, el Gobierno ha querido también cobijar a los micro, a los pequeños, a los medianos empresarios, también en las FAMI-empresas. Estas empresas están viviendo momentos difíciles en este instante. ¿Qué queremos? Queremos que se logre verdaderamente un acuerdo voluntario entre el arrendador y el arrendatario. Pero un acuerdo sin penalidades, sin intereses, sin la amenaza del desalojo. Naturalmente sí, garantizando la cultura de pago y la responsabilidad del arrendatario. Pero siempre en el entendido que tenemos que encontrarle salidas, especialmente a esos microempresarios que en este momento necesitan apoyo de parte del país. Este conjunto de medidas, al igual que todas las que ha lanzado el gobierno del presidente Iván Duque en el marco de esta emergencia, tienen el mismo propósito, ser solidario con los más vulnerables y al mismo tiempo ser económicamente responsables. Seguimos trabajando sin descanso, porque juntos saldremos adelante de esta gran amenaza. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.